Buen día, Contador, ¿cómo le va? Antonella, Maya, lo saludamos. Muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y la audiencia. Bueno, Contador, una iniciativa que ya venía el gobierno de la provincia en esta gestión, instando, motivando a que los trabajadores de la administración pública se jubilen. ¿Cómo avanza todo este proceso? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, lo bueno que usted presenta, que es una iniciativa que ya se venía haciendo. Lo que nosotros estamos dándole ahora es un mayor impulso a todo ese universo de agentes que ya están en condiciones de jubilarse, o sea que ya tienen la edad y los años de servicio, y que por razones X están demorados en iniciar sus trámites jubilatorios. Esto no significa que tiene que ser algo nuevo que recién aparece o que es desconocido para los empleados. Todo el mundo sabe que cuando los años de servicio y la edad son los requisitos para pasar a la situación de jubilado. Esa es un poco la situación que estamos trabajando. Subsecretario, preguntarle, bueno, uno de los argumentos que ustedes dicen, seguramente hay mucha gente que hasta ahora, más allá de tener los años de aporte y la edad, ya sean varones y mujeres, deciden no jubilarse, que este es uno de los argumentos que dan por lo que van a percibir. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen, si es que lo hacen, respecto de lo que cobran actualmente y los ítems que ellos dicen que no son remunerativos? Si uno ve un recibo de sueldo actual de un empleado o empleada pública. Más allá de la situación personal de cada uno de la gente en el transcurso de los 30 años de su carrera administrativa, el haber jubilatorio sí está compuesto por los ítems que son remunerativos. El valor de las jubilaciones, no solo en esta etapa última son malos o no, siempre estuvo en cuestión los valores que cobran los jubilados. Es cierto que es una situación complicada resolver los valores de jubilación, pero el gobierno de la provincia tiene a su vez instrumentado una gestión adicional que es agregarle al valor de la jubilación un ítem que se llama quincenita para los que están en activo y para los pasivos tiene el mismo valor que se llama adicional jubilatorio. Eso coadyuva a toda la situación de un agente jubilado. Pero no todos los jubilados que creen van a estar en la mínima y todo lo demás. No, para nada. Las jubilaciones no son buenas, vamos a ponerle... Pero todo depende también de la carrera administrativa que ha hecho el agente en los últimos 30 años. Y después de la situación personal de decir no me voy a jubilar, no me quiero jubilar, es una apreciación personal y no una situación legal. Hay una ley que nos cabe a todos, me incluyo, que cuando tenemos la edad y los años de servicio sabemos que tenemos que hacer los trámites jubilatorios. ¿Con esto usted quiere decir, contador, que no se va a tener en cuenta la intención o la voluntad del trabajador de querer seguir siendo activo, sino que se va a aplicar la ley y que será prácticamente una obligación entonces iniciar el trámite jubilatorio? Es que la obligatoriedad existe por ley, no existe porque se lo notifique. Pero en la práctica... La notificación lo que hace es decirle que usted está en condiciones y que debe hacer el trámite. Está bien, pero en la práctica no todos o la respetan o no todos la cumplen y lo sabemos. De hecho, tengo entendido que son más de 3.000 los agentes que están ya en condiciones de jubilarse. Sí, exactamente, si tengo en cuenta la administración central y los municipios del interior. Pero diariamente, por voluntad y sin necesidad de notificaciones, permanentemente están la gente jubilándose. El área que tengo a cargo son las que dan las certificaciones necesarias para presentarse frente al ANSES. O sea, no es que todos son reticentes a jubilarse, para nada. No, no es... Esta es una dinámica permanente. Subsecretamos charlando con Carlos Medina, subsecretario de Gestión de Capital Humano, sobre estos agentes de la Administración Pública Provincial que están en condiciones de jubilarse y está íntima... Es una intimación, podríamos decir, una notificación que están haciendo desde el gobierno, ¿no? No es intimación, es notificación. Bien. En la cual nosotros le ponemos... Le decimos que está en condiciones, que tiene todos los requisitos a disposición, inclusive se le direcciona a que se acerquen al área específica de asesoramiento, de gestión y acompañamiento, que es la Subsecretaría de Gestión Previsional, con sede en el Centro Administrativo. Ahí es un área que es específicamente la encargada de dilucidar las dudas que pueda tener un agente. Pero lo nuestro es un área eminentemente administrativa y de dedicación a los agentes en general, no solo a los que están en condiciones de jubilarse. Bien. Carlos, bueno, hace un ratito conocíamos el comunicado del CITRAP, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales, manifestando su descontento, porque, bueno, ellos sostienen que esto va a empobrecer a un sector de la sociedad que está en condiciones de jubilarse. Preguntarle quizás es una pregunta más desde el punto de vista político que técnico, pero, digamos, acá no se puede ignorar que estas personas que ya de por sí hoy dicen que no les alcanza con el contexto nacional que sabemos que tenemos en lo económico, esto va a agravar por ahí la situación de bolsillo, de poder hacer frente a lo que uno tiene que hacer frente ya ha llegado a una edad determinada, ¿no? Como es la edad de la jubilación. El argumento es para polemizar el que es el área donde yo no me dedico. Son apreciaciones de sectores o del gremio que están en todo su derecho de expresarla, pero en mi posición no puedo polemizar sobre una conceptualización de gestión administrativa. El incentivo contador entonces que va a tener el trabajador de la Administración Pública Provincial será entonces conservar la quincena, el incentivo si se quiere. Sí, 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 por supuesto. ¿Ustedes van a ser extensiva? Decía hoy, ¿van a invitar a los municipios que tomen la misma medida? Los agentes municipales son empleados del municipio. Obviamente que la relación es directa con nosotros, porque nosotros liquidamos los haberes, porque tenemos las bases de datos y permanentemente estamos en un trabajo relacionado. Los municipios también son los mayores interesados en poder descongestionar sus plantas y obviamente que trabajamos en conjunto y las notificaciones son desde los municipios para los empleados municipales. Los 3.000 agentes que están en condiciones de jubilarse, ¿es contemplando a los municipios o no? Sí, 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 a los municipios también, sí. ¿Qué van a hacer, contador, con la gente que no acata esta notificación? Porque es una notificación, es una información al respecto de que ya están las condiciones dadas. ¿Qué van a hacer si no cambia esa situación en el trabajador? ¿Cómo cambia? La notificación abre un proceso de 10 días hábiles para que el agente demuestre que ha iniciado los trámites de jubilación. Si no lo hace, que no hay o no debiera haber alguna razón para no hacerlo, se abre otra instancia de notificación de inicio de sumario administrativo. en el cual el agente va a tener que demostrar o decir o exponer o explicar por qué no hizo el trámite. ¿Y se podrá en eso contemplar, digo, si se abre una instancia en la que diga por qué no se jubilaron o por qué deciden no jubilarse, algunas situaciones particulares? Le pongo un ejemplo. Un empleado nos decía, bueno, tengo 70 y pico de años, llevo adelante o el tratamiento de una enfermedad crónica de un hijo, no me alcanza, si me jubilo menos me va a alcanzar. Por ejemplo, ¿eso sería para contemplar? No está al alcance de mi área poder hacer contemplaciones que tengan que ver con situaciones personales. Nosotros trabajamos en la generalidad y no en la particularidad. Y este posible descargo, vamos a decirlo de alguna manera, o abrir esa instancia en la que puede el empleado o la empleada explicar por qué no se jubila, ¿qué objetivo tendría el contador? No le entiendo la pregunta. Ustedes dicen que tienen la posibilidad de abrir una instancia en la que vaya a decir la persona por qué decide no jubilarse. Ah, no, por supuesto, en ese proceso la gente puede exponer lo que crea más conveniente, pero es un proceso también administrativo. Bien. Contador, esto es trabajadores de la administración pública, ¿abarca docentes, abarca policía de la provincia? Los sectores de seguridad tienen un régimen especial y propio de jubilaciones. Sí. El régimen docente está incorporado a las notificaciones, pero las van a trabajar desde el Ministerio de Educación. Bien. La última que le hago, contador, por favor, de mi parte. Ustedes tuvieron en cuenta, digo, fue uno de los elementos que analizaron a la hora, más allá de que la ley lo marca, ¿no? Los requisitos de jubilación son estos, o sea que ya hay personas que están en condiciones de jubilarse. Que existe la necesidad de renovar algunas áreas en cuanto, no sé, a la profesionalización, a la capacitación, por una cuestión generacional en la administración pública provincial. Miren, la renovación de los cuadros de la administración pública es una habitualidad y una normalidad. Lo que es seguro que no significa que llegar a 65 en los hombres o 60 en las mujeres no tengan más valor su actividad. O sea, la renovación por necesidad de áreas no tiene que ver con edades, tiene que ver más que con capacitaciones y capacidades. Información. Subsecretario de Gestión de Capital Humano, Carlos Medina Contor, gracias por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias y a disposición.